Quiero vivir y no tengo dinero, y no me importa si voy donde quiera Tengo un montón de maneras de darle a tu cuerpo guerra Voy mirándolos a su lejos, porque no tengo espejos donde me pueda peinar Y es que voy, tan parto de dinero, que donde quiera me llevo, y a bien me arranco a tocar Y si quieres que te alegres la mañana con alguna canción, pues yo te toco Y te caes un poco, mira que aunque sé, que te da más perra, sé Abogado que poeta es que yo quiero, quiero, quiero Quiero vivir y no tengo dinero, y no me importa si voy donde quiera Contigo tengo un montón de maneras de entretenerte la noche entera Si quieres que te alegres la mañana con alguna canción, pues yo te toco Y también te canto un poco, que aunque sé, que te da más perra, sé Abogado que poeta es que yo quiero, quiero, quiero Quiero vivir y no tengo dinero, y no me importa si voy donde quiera Contigo tengo un montón de maneras de entretenerme la noche entera Y es que mira que no tengo dinero, y además que no me importa si voy donde quiera Contigo tengo un montón de maneras de entretenerme la noche entera ¿Para qué? Para darle a tu cuerpo guerra, para darle a tu cuerpo guerra Quiero vivir y no tengo dinero, y no me importa si voy donde quiera Contigo tengo un montón de maneras de entretenerme la noche entera Quiero vivir y no tengo dinero, y no me importa si voy donde quiera Contigo tengo un montón de maneras de entretenerme la noche entera Quiero vivir y no tengo dinero, y no me importa si voy donde quiera Contigo tengo un montón de maneras de entretenerme la noche entera Contigo tengo un montón de maneras de entretenerme la noche entera La noche entera leoni, y no tengo dinero, y no tengo людей 안ет Concierto tengo un montón de maneras de entretenerme la noche entero Para darle un montón de maneras de entretenerme la noche entera Gracias por ver el video.